Un juez dijo que si va la demanda, que los nietos de don Pedro Rivera tienen interpuesta en contra de él. Yo no sé, yo ya he perdido a mi mamá, nunca va a regresar. Mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta. Pues los aceptamos y los aceptan ellos y para mí sería una felicidad que pudiéramos estar juntos otra vez. Presuntamente esta querella legal pues pueda comenzar en el mes de noviembre de este año. Papá confía en mí y yo creo que yo le debo esa lealtad a mi viejo. Se revela que piden juicio secreto. Ahora Juan Rivera está chorreado de miedo y piden orden de protección. Esto ocurrió en el caso de los hijos de Jenny Rivera. Pero, ¿cómo es eso, orden de protección? ¿Qué ocultan los hijos de Jenny Rivera y los Rivera? Hoy vamos a los juzgados en un episodio que está de película. Prepárense, porque hoy traemos la última actualización en el drama judicial del año, o mejor dicho, de los últimos dos años. Vamos a hablar del épico enfrentamiento en los tribunales entre los hijos de Jenny Rivera y Pedro, Juan y Rosy Rivera. Este caso ha estado lleno de sorpresas y hoy tenemos un update que te dejará con la boca abierta. ¿Qué tipo de información podría estar contenida en esos documentos que amerita una orden de protección? ¿Qué tipo de información, altamente confidencial, podría ser tan delicada que solo pueda ser revisada por los abogados y no por las partes involucradas? Imaginen esto, todas las intrigas, secretos y escándalos de este juicio están a punto de quedar completamente sellados bajo una orden de protección. Hay una posibilidad real de que nunca sepamos los detalles más jugosos de esta épica disputa judicial. Pero claro, si esta orden de protección se maneja bien y se levanta eventualmente, podríamos estar ante una revelación impactante que cambiará todo lo que sabemos sobre Jenny Rivera Enterprises y Cintas Acuario. ¿Están listos para descubrir la verdad cuando llegue el momento? Este enfrentamiento judicial ha estado lleno de intriga y tensión. Para aquellos que son nuevos en nuestro show, un poco de contexto, Jenny Rivera Enterprises, que incluye a sus hijos, está en una batalla legal con Cintas Acuario y Ayana Musical, representados por Pedro, Juan y Rosy Rivera. Este drama ha sido tan épico que ni las mejores telenovelas mexicanas o turcas podrían superarlo. La pregunta en la mente de todos es, ¿por qué ahora quieren mantener todo en secreto? Juan Rivera, uno de los principales protagonistas de este drama, ha sido muy vocal en el pasado sobre querer que toda la evidencia salga a la luz. Sin embargo, ahora está de acuerdo con la orden de protección. En una declaración anterior, Juan decía que quería que saliera toda la evidencia para limpiar el nombre de su familia. Entonces, ¿qué cambió? En palabras de Juan, por mucho tiempo intentamos arreglar la situación, se ha dicho que mi papá no lo quiso hacer, pero ahora viene toda la evidencia, vienen todos los documentos, todo lo mal hecho que se ha ocultado por tanto tiempo. Gracias a Dios se habló mucho de una auditoría, ya tenemos la auditoría, ya puede salir la auditoría al público. Pero, ¿qué ocultan? Esta es la gran pregunta. ¿Qué tipo de secretos podrían ser tan importantes como para requerir una orden de protección? Algunos especulan que puede haber información que podría dañar gravemente la reputación de ambas partes. La orden de protección menciona términos como, información altamente confidencial, y, solo para los ojos de los abogados, lo que sugiere que hay documentos extremadamente sensibles involucrados. Como público, nos preguntamos qué esconden ambas partes. Juan Rivera había sido muy claro en su deseo de que toda la evidencia saliera a la luz. ¿Por qué ahora está de acuerdo con mantener todo bajo confidencialidad? Esto solo siembran más dudas y curiosidad. Mi opinión personal es que hay algo muy grave en esos documentos. Algo que podría dañar no solo la reputación de Pedro, Juan y Rosy Rivera, sino también la de los hijos de Jenny Rivera. Estamos hablando de un legado, de una imagen, de una reputación que está en juego. Si estos documentos salieran a la luz, podrían destruir carreras y nombres. Tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente. No tienes que andar esperando. La dinastía Rivera sigue dando muchísimo de qué hablar, después de que Chiquis, a través de un video, destapara que supuestamente una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado más de 80 mil dólares de la empresa de su madre, Jenny Rivera Fashion. Pero si yo me n***o, hay un problema. Y no debe existir eso. Cuentas claras, amistades largas, así de fácil. Ahora, a través de una entrevista, el toro del corrido, Lupillo Rivera, no se quedó callado. Ese fue totalmente en contra de sus hermanos, por haberles pedido a sus sobrinos 300 mil dólares para finiquitar su trabajo en la empresa de Jenny Rivera. Quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene m***o en la neta. Desde que Chiquis dio a conocer toda la información en su video de Instagram, los familiares de la dinastía Rivera no se han quedado callados y se han justificado con diferentes argumentos. Lupillo dio a conocer que apoya 100% a Chiquis Rivera. Los hijos de Juan recibían un salario también. El esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. A través de una entrevista, Lupillo afirmó que apoya 100% a sus sobrinos. Él se fue totalmente en contra de Juan, con quien ha protagonizado un sinfín de dimes y diretes desde ya el 2021. Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a m***ar 80 nomás. Si vas a m***ar, vas a m***ar bien. Lupillo dijo que Juan recibió un sueldo mensual mientras estuvo trabajando en la empresa Jenny Rivera Enterprises. Él aseveró que como empleado, no puede estar pidiendo más dinero de lo que ya se le pagó por su trabajo ya hecho. Hay mucha ambición alrededor del árbol de Jenny Rivera, ¿no? Porque es un árbol que sigue dando fruto siempre. Asimismo, Lupillo dio a entender que él cree 100% en las palabras de Chiquis, afirmando que alguien sí se llevó más de 80 mil dólares de Jenny Rivera Fashion. Lupillo comentó que la actitud de Rosy y Juan cambió demasiado cuando se dio a conocer públicamente que se haría una auditoría a las empresas de su hermana. El gran contratiempo fue que Juan y Rosy al parecer no entregaron los reportes que debían de haber entregado a tiempo. El conocido toro del corrido también dijo palabras en contra de su mamá y en contra de todas aquellas personas que han hablado mal de los hijos de la conocida diva de la banda. Lupillo dijo que él piensa que en su familia únicamente se está viendo por el dinero, que no le parecía muy correcto que su madre, Doña Rosa Saavedra, solo estuviese apoyando a sus hijos, que prácticamente ella estaba dejando a sus nietos de lado. A pesar de que ellos son los verdaderos y únicos herederos, con sus propias palabras, Lupillo finalizó diciendo A través de medios de comunicación, como nunca antes, Johnny López, hijo de Jenny Rivera, nos abrió su corazón y dio a conocer algunos detalles. Detrás de la auditoría que se le está realizando a la empresa de su mamá, Jenny Rivera Enterprises, en pocas palabras pudimos notar como que Johnny indirectamente quiso dar a conocer que su tío Juan y su tía Rosy tienen mucho que ocultar en esta empresa. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Yo nunca dije que ella, ellos, nos robaron. A través de una pequeña entrevista, el hijo de la diva de la banda contó algunos aspectos de la investigación interna. ¿Qué se está realizando a la empresa de su madre?